...con una información que acaba de conocerse, un fallo, diría un tanto polémico, tiene que ver con delitos de lesa humanidad, un fallo dividido, por cierto, que sienta precedente. La Corte Suprema votó a favor de la aplicación del 2x1 en un caso juzgado por delitos de lesa humanidad. Concretamente, se trata de Luis Muña por su coautoría en la desaparición y tormentos a cinco trabajadores del Hospital Posadas ocurrida en la pasada dictadura cívico-militar. El voto favorable fue de los jueces Elena Jaitón de Nolasco, Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz. Votaron en contra el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda. Allí estamos compartiendo con todo el país el fallo. En su disidencia, los jueces apuntaron que los delitos de lesa humanidad son políticas de Estado y forman parte del contrato social. Hay que destacar que la ley del 2x1 ya había sido derogada en el año 2001. Allí el fallo de la Corte que habilita el 2x1 en delitos de lesa humanidad, concretamente por el caso, recién lo decíamos, de Luis Muña.